Lo mejor de la Liga MX ya comenzó. Ellos son los elegidos para buscar culminar el sueño y llenarse de gloria. Cada encuentro es una fuerte rivalidad en donde solo los más grandes pueden acercarse al título. Vive los cuartos de final a partir del 8 de mayo por los canales y plataformas de Univision.